Con 21 salvas de cañón comenzó el homenaje a Fidel Castro en La Habana. Luego los cubanos empezaron a desfilar frente a un sobrio altar con flores en el memorial José Martí en la emblemática Plaza de la Revolución. Las cenizas de Castro no han sido exhibidas. El homenaje abre una semana de tributo al padre de la revolución, que gobernó el país durante 48 años, antes de que se diera al poder en 2006 a su hermano Raúl debido a una enfermedad. Gracias.